¿Qué es diferente? Aquí el compañero tiene que ver mucho con las cuestiones de la salud. Ay, aquí René. Circulación, columna, hipertensión, hipotensión, tensión arterial y demás. Entonces, si no vigilan la casa 6, que está relacionada al trabajo y a la salud, este signo lo que hace es que puede tener una posición dirigida exactamente con el Sol y Saturno. Voy a explicar. Leos y Capricornio se pueden enfrentar. Cuidado con un acuario. Porque si ustedes buscan un trabajo, más dinero, más libertad, la mujer no lo acepta y ustedes son la fuente de recursos. Y por un mal dicho, los acuarios se pueden meter en un problema de salud, trabajo o pareja por dedicarse a ganar más, pero descuidarlas íntimamente. Entonces, o es una relación de un juego de arcoba o es una relación de pareja. Y entonces ahí tienen que hacer una mezcla. Eso podría ser en cuanto a las casas. Y por cierto, René, no se les olvide, hoy viernes 17.38, las 12 casas, miércoles y lunes, a la misma hora. Bye.